Soy cadete de primer año, Uribe Molina Joaquín Alberto, natural de Lima, integrante de la 131 Promoción. Viajo con destino a los Estados Unidos de América, para contratar información como futuro oficial de ejército en la academia militar de dicho país. Puedo acceder a este viaje, gracias a cumplir con los requisitos necesarios para ser un cadete internacional de la West Point, también por ocupar uno de los primeros lugares de mi promoción, y gracias a los convenios interinstitucionales establecidos entre la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi y la Academia Militar de los Estados Unidos. Esta opción significa una muy valiosa oportunidad para mi vida personal y profesional, por eso agradezco a la Escuela Militar de Chorrillos, Coronel Francisco Bolognesi y a mi ejército, y me comprometo en mi retorno, a brindar todos los conocimientos y experiencias adquiridos en beneficio de mi país y mi institución. Asimismo, invito a todos los jóvenes a siempre luchar por sus sueños, ya que con esfuerzo, perseverancia y disciplina, todo es posible. ¡Vamos a todos los jóvenes a siempre! ¡Vamos a todos los jóvenes, González Bolognesi! ¡Tenemos deberes sagrados que cumplir! ¡Y nos cumpliremos hasta quemar el último cartucho! ¡Vamos!